¿Estoy embarazada? A través de sus redes sociales, la reconocida reina de OnlyFans, Kareli Ruiz, compartió a su seguidor en la revelación de sexo de su primera hija. Y de no cualquier manera, no, 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 lo hizo a lo grande. Sí, señores, la mexicana tendrá una adorable bebita. Lo más curioso de todo esto es que en el video la joven está completamente sola, luciendo un vestido color blanco con moños grandes, azules y detalles rosados. Muy divina, por cierto. Pero muchos usuarios se preguntan, ¿y el padre quién es? ¿Dónde está? La guapa modelo de OnlyFans sorprendió a toda internet tras revelar que está embarazada. De inmediato los usuarios comenzaron a preguntarse quién será el padre y es que la identidad del papá es un misterio aún sin resolver. Por supuesto, la joven fue ampliamente felicitada en redes sociales, pero tampoco hicieron falta los malos comentarios, por supuesto, de los haters. Y es que todos quedaron sorprendidos porque la joven no ha anunciado que tenga pareja y de un momento a otro salga esta noticia, nos deja a todos en incógnita. Aunque por lo que se puede ver en los comentarios, su círculo de amigos cercanos ya estaban enterados. Para nadie es un secreto la clase de vida que lleva la mexicana, por ende los comentarios despectivos de muchos usuarios salieron a flote, donde la recriminan qué clase de vida tendrá esta niña teniendo a una mamá como ella. Pero lo que sí es seguro es que el amor es lo necesario para vivir y por supuesto los lujos no le van a faltar. A pesar de la alegría que expresó la mexicana sobre la noticia de su embarazo, muchos tomaron esto en burlas y críticas hacia la joven. Estoy muy contenta, la verdad. Obviamente todo el mundo decía que es niño, pero yo dije, es niña, es niña. Y sí, gracias a Dios, me lo mandó. Cuestionando su capacidad para ser madre y lanzaron duros comentarios acerca de ese estilo de vida y todo lo que hace para vivir como lo hace. Ante esto, la influencer no se quedó callada y de manera contundente respondió. Se preocupan más por mi hija que por sus hijos, güey. Los andan dejando las cuarterillas ahí. Respondió la influencer defendiendo su derecho a vivir su maternidad como desee. Pero las que andan criticando ahí, cambien el pañal, todo cagado, hombre. Kareli también reveló que tiene cuatro meses de embarazo y que, aunque supo desde el principio, decidió mantenerlo en secreto por un buen tiempo para evitar las críticas. Y tengo cuatro meses, chicos. Cuatro meses, porque me dicen, ¿cómo que de verdad salió embarazada? Desde hace cuatro meses yo supe. Lo cierto acá es que nadie tiene derecho en opinar de la vida de nadie. Y muchas felicitaciones para la modelo en esta nueva etapa en su vida. ¡Gracias!